Estrenos nacionales del cine, gratis, sin moverte de tu casa. ¿Qué haces? Sorpresa, no te reconociste, es enorme. No buscan respuestas. Empezás a ser vos. No buscan problemas. No buscan amor. Pero van a encontrarse. Nunca tuvo un papá. Tú sabes que te vas a quedar sola, ¿no? Si seguís así. ¡No! Nacho Gadano, Rocío Igarzábal, Nahuel Monasterio, Encontrados, de Diego Musiak. Función especial de Estrenos Nacionales. Jueves a las 22. Con repetición el sábado a la misma hora. Estreno exclusivo. En Cinear.